Doña Laura tomó una decisión muy al inicio de que quería mantenerse al margen y de que ella no iba a tomar partido en este proceso de tendencias y yo se lo he respetado. He tenido participaciones fuertes en defensa de su gobierno, sobre todo en un tema que alguna gente reiterativa e injustamente menciona como es el tema de la trocha. En la campaña, en varias oportunidades, por supuesto, no por los liberacionistas, pero en foros, debates, nos atacaban por el tema de la trocha y siempre he sido muy radical en que Doña Laura fue quien denunció el tema de la trocha que no hay ningún funcionario de su gobierno de nivel alto, de nivel político, que haya sido acusado. Que no hay dirigentes del partido, son funcionarios de nivel medio y que además no era lo que se había dicho que era un problema de 20.000 millones de colonias, sino que al final lo que está pidiendo el Ministerio Público son 1.200 millones. Mucha plata, pero mucho menos de los 20.000 millones que se abrió. Entonces, la he defendido, no es a ella, es defender un tema de justicia, ella no necesita que uno la defienda, pero defender un tema de justicia que no debe atribuirse por demagogia a una forma de atacar su administración. Y no he pensado en este momento en el gabinete. La única persona que tiene su cargo seguro, y espero que no cambie de opinión, es Nuria como primera dama. Gracias. Gracias.